Sin lugar a dudas, la entrevista de esta noche es muy especial. Parte de ella se desarrolló debajo de un aguacero. Sin embargo, no estaba permitido parar. Era importante conocer la historia de nuestro invitado de esta noche, quien tiene más de 40 años ininterrumpidos en los medios de comunicación. Su estilo incisivo y muy particular lo han llevado hasta el frente de la justicia en varias oportunidades y a acariar con presidentes de la República. Vio la vulnerabilidad de la vida muy de cerca al sufrir un ACV. Y hoy, sin lugar a dudas, es reconocido como uno de los comunicadores que alza su voz para denunciar las precariedades del pueblo. Esta noche conectamos y le damos la bienvenida a Johnny Vásquez. Este programa promete, porque conmigo está el garrote, así lo llaman, Johnny Vásquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y conectar con tu vida. Mira que el cielo está hablando, el cielo está hablando. Bienvenido a Conectados. Gracias, gracias por invitarme, de verdad que sí. ¿Por qué te dicen el garrote, Johnny? Bueno, eso surgió en el departamento de prensa. Lo dirigía Daniel Cántara. Cuando veníamos de la calle, nos preguntaba el director qué traíamos. Entonces yo decía, bueno, hoy vamos a dar garrote, trajimos un palo. Tú que eres periodista, sabes lo que eso significa. Y entonces ahí comenzó la frase, a tomar cuerpo. No tanto, donde verdaderamente comenzó a tomar fuerza fue de extremo a extremo. Creo que ese segmento fue lo que definitivamente... A mí casi no me gusta que me digan así, yo soy un hombre muy humilde. Pero hay cosas que se quedan, son marcas. Además, eso te iba a decir, eres una marca. Cuando se habla del garrote, se habla de Johnny Vásquez. Y una de las cosas que se piensa es justamente por ese estilo acucioso, incisivo, en el momento de hacer el periodismo. Dicen, no tiene pelo en la lengua, Johnny Vásquez. Es una persona que tiene una palabra de acero y que todos los dominicanos de aquí, de Ultramar y de allá, de la República Dominicana, le tienen un gran respeto. Johnny Vásquez es ahora mismo el periodista que no tiene pelo en la lengua. Es la persona que pone la cosa clara, los puntos donde están. ¿Ustedes me entienden? Nosotros, la juventud, el pueblo, nos identificamos con Johnny Vásquez. Que ahora le están llamando al garrote, por lo duro, por lo fuerte que es. Pero di lo que quieras, no me importa ni me afecta. Yo he descubierto durante muchos años que ya la gente se cansa de ver filósofos en televisión. Que habla lo que tiene que hablar de verdad. Gente que para decir una cosa duraban demasiado rebuscando y buscando vueltas. Yo entendía que, y entiendo que, mientras más un comunicador habla en el lenguaje del pueblo, mayor llega el mensaje. Y entonces asumí ese estilo como una forma de no dar tantas vueltas para decir la cosa. Y eso yo creo que beneficia al pueblo, porque el pueblo en cosa de segundo se puede entender el mensaje que tú quieres emitir. Luis, tú quieres acabar con el coronavirus, te voy a plantear algo. Cierra la cervecería por tres meses. Y cierra la licorera, que no puedan sacar un camión. Y te apuesto a ti que no te aquilo el coronavirus. Es increíble, porque yo no sé. Pero a mí que me ha tocado pasearme por los pueblos contigo. Es una cosa increíble. Hay como una conexión. Entonces podemos decir que el estilo de Johnny Vásquez es muy querido por el pueblo. Pero también, Johnny, en muchas oportunidades hemos visto algunos colegas criticándote el estilo. Si hubieran por lo menos cinco periodistas como Johnny Vásquez allá en República Dominicana, las cosas fueran diferentes. Indiscutiblemente que Johnny Vásquez está llenando un cometido ante la sociedad dominicana, sus comentarios de índoles políticas generalmente llevan un mensaje claro y preciso. Porque hay gente que entiende que el periodismo debe ser para intelectuales. Yo creo que debemos comunicar para una población con bajo nivel educativo. Pero a mí me encanta cómo habla la gente del campo. Yo nunca corrijo un campesino hablando. Esa forma de yo hablar, yo me apasiono y sé lo que me quieren decir. Entonces yo trato de conversar en ese lenguaje con ellos para que el mensaje se pueda percibir mejor. Entonces por eso yo casi no abundo mucho en un tema, sino yo voy al grano de una vez. La gente quiere saber las cosas de una vez, sobre todo de lo que tú le vas a decir y la posición tuya y la verdad. Pero al grano, al grano y con un garrote. Le llega al pueblo, que es lo que la gente necesita en ese país, información precisa y veraz. ¿Cómo es posible que le quieran pegar ahora a la pandemia, de que la depresión por la pandemia y la depresión te da cuando has matado a una mujer? Pero date y va y tírate del puente entonces. ¿Te sientes más periodista de calle o periodista de estudio, más analítico de opinión? Son etapas, yo creo que el periodista... Era un poquito de todo. No, el periodista tiene que comenzar en la calle. La calle te permite el conocimiento y el contacto con sectores muy deprimidos, con sectores que no tienen voces, que no son de la gran prensa. Entonces, es una escuela. Ya el periodista analista surge, aunque yo hacía programas de análisis en San Juan, pero aquí surge porque nosotros le dijimos al director, que en ese tiempo era Daniel Cantra, quisiéramos un programa de radio, porque la radio ya estaba muy competitiva y la empresa no tenía, y de ahí sale la opción de la mañana. Pero lo que yo quiero decir es, ¿hasta cuándo este país va a estar aguantando ese tipo de cosas? Yo no di la idea ni participé en la idea para que me incluyeran. Yo entendía que había personas que tenían más niveles intelectuales que yo. Llegó un momento que en la sala de redacción, antes de salir a la calle, el cuerpo de periodista, discutíamos temas actuales. Y el director fue viendo eso y un día me dijo, tú vas a entrar en el programa de televisión y radio. Y así entonces surge ya el Johnny Analista. Y en el caso de ya para el segmento de Extremo Extremo, yo entendía que ya teníamos que ir más allá de la noticia, más allá del hecho. Que debíamos fijar posiciones y debíamos disminuir los temas. Yo lo único que he hecho es ponerle el ingrediente de llegar a lo popular, de llegar al pueblo. Que lo que un tipo dice en media hora, yo te lo digo en dos minutos, mira esto es lo que hay, pam, 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 y se acabó. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente está cansado de filósofos en este país. Es una persona extremadamente disciplinada y con un carácter que ha estado. ¿Crees que está enferma parte del gremio de la fama y el poder? Porque mucha gente ha convertido la televisión sobre todo en protagonismo. Tú ves periodistas que quieren ser más noticias que el propio acontecimiento. Hay un afán de figurear en televisión. A mí casi no me gusta salir en televisión. Yo pudiera salir en 20 programas de televisión, no me gusta. Yo creo que la imagen también se satura. Y creo que a veces uno, ¿qué va a decir? Uno tiene que buscar que la gente te pueda ver por un interés, ¿qué va a decir? Entonces eso es lo que hemos logrado. El periodismo para mí tiene que reinventarse en muchas cosas. No podemos buscar una cara bonita. Ya el periodismo, la presentadora de televisión, el presentador de televisión, es más allá que leer un párrafo o un teleprompter. Por eso yo admiro mucho a Félix Vittorino, porque él fue el que inició ese estilo. Ese estilo lo implementó Félix Vittorino. Quise comenzar esta parte del programa, Johnny, trayéndote a lo que hoy es tu casa. O sea, este lugar que te ha catapultado en el corazón de los pueblos. Y así, quiero abrir esta puerta para la magia del extremo a extremo. Donde tú has estado todo este tiempo siendo precisamente la voz de denuncia de tanto. ¿Qué significa este estudio para ti, Johnny? Yo diría que mi vida, porque paso a gran parte de mi horario aquí. Y a veces cuando no estoy en el aire, algo estoy haciendo para trabajar, analizar los temas, verificar los temas, importantizar los temas. Eso es lo más importante, buscar la actualidad. Ya le probaron la cosa, ya le probaron, ya. Menso, eso es el Ministerio Público que está diciendo eso. Pero no te puedo preguntar, no me lo meten en eso. Tú vives en el aire, tú vives en el aire, como flotando en el aire, es claro. Particularmente yo me divierto mucho, porque me ha tocado la parte compartiendo con él, muchas veces llevarle la contraria. Y los piques de Johnny son divertidísimos. Este equipo, Johnny, ¿qué significa para ti? Todo es un equipo íntegro, bastante ameno y bastante colaborador. Ellos también me traen temas de cosas que pasan rápido, que uno no la puede dominar, me la traen. ¿Qué quieres tú que ha hecho la diferencia? Porque definitivamente la vida de Johnny Vance fue una antes y otra después de extremo. La diferencia es tocar los temas picaditos, rápidos y sin mucha filosofía para que la gente no se canse. Ese ha sido para mí el impacto número uno del segmento. Y es que abordamos los temas actuales, lo que la gente quiere saber y lo que la gente quiere ver y oír. Eso es, ahí está, diría yo, la parte fundamental del segmento. ¿Qué es recibido del público durante el tiempo? Críticas como es natural, pero muchas ovaciones y muchos aplausos, muchas felicitaciones, mucho apoyo, mucho estímulo. Yo creo que es un gran compromiso de seguir. Hay gente que te critica, que no está de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que lo importante es eso, llegar a esa gente, despertarlo, hacerlo también partícipe de los problemas nacionales e internacionales. Yo no sé si ustedes saben, pero caminar con Johnny Vázquez por todo lo que es San Juan de la Maguana, ¿dónde hemos ido juntos? Hemos ido a San Juan, creo que estuvimos juntos en Dajabón. Exacto. Y es increíble la cantidad de gente que te para para abrazarte. Eso se llama empatía, Johnny. Claro, yo creo que más que se identifican con lo que uno dice, con lo que uno dice, con lo que uno hace, con una trayectoria. Yo creo que ahí es que está el key del asunto. Del equipo, ¿con quién más chercheas aquí? Con Michael. Bueno, pero no, lo que te quiero... Señor, el señor se le ha dado más rápido. No, ahorita lo tenemos votando aquí y opinando de política. Cuando viene a ver quién es este senador, mira. No, con ese cuero. Hay que pararlo rápido. Muévete, muévete. En el 24 voto y voy a ser el jefe de campaña de Michael Miguel. Anota. Ahí sí me gustó. Después de que llegó Villalobo a la empresa, con él le he logrado una gran empatía, una gran identidad, porque él es más social, aparte del trabajo, él comparte contigo, te dice cosas, te da ideas, te oye, te escucha, te respeta. Yo creo que con él le he logrado una gran empatía. Así es, yo quiero que caminemos un poquito, porque por aquí debe haber alguien. Vamos a ver si la conseguimos. Vamos a ver si conseguimos. A ver dónde está. A ver. Jessica. Vamos a ver, porque yo no sé si ella sabe que tú estás conmigo el día de hoy. Ella sabe que estás compartiendo con una venezolana el día de hoy. Ah, la querida Jessica Pereira está aquí con nosotros. Hola, Jessica. Te lo robé este domingo aquí en Conectados. Me dijero que me estás montando cuernos con mi ni alta. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Lleva, perdón. Eso que es el mío. Vamos a ponerlo aquí. Allí, Jessica. Allí. 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 Oye lo que hay. Vamos a ver cómo va a resolver este problema. El día que estaba anunciada para venir, hubo un inconveniente. No te pudimos incorporar al segmento. Yo no sé qué iba a pasar. Yo creo que yo me iba a ir. Es decir. Yo no peleé con mujeres ni presos. No, eso fue el domingo. Se aportó excelente. Excelente. Pero yo quiero saber si él te había dicho a ti que él iba a estar conmigo en el programa. No me dijo. ¿Te lo ocultó? No. Yo le dije que te lo dijera. ¿Por qué no le dijiste nada? No lo había visto. Ah. Ahora que la estoy viendo. Jessica y yo nomás nos vemos aquí, por favor. Una vez tuvimos una discusión por ti, no te dijo tampoco. No, no me dijo. Cuéntame eso. A ver. Yo creo que tú no viniste por lo que Jessica dijo aquí. Porque parece que te lo dijeron a ti. A ver, no. A mí no me dijeron nada de eso. ¿Pero es que ella era? Sí, exacto. Él se fue una semana a hacer una edición especial de Xtreme o Xtreme. No me acuerdo qué provincia era. Ok. Y yo veo una fotita de ustedes muy juntos, una bailadera, una cena. Y yo dije, ¿pero qué es lo que pasa con Elianta? Te lo perdono porque Elianta es bella, profesional, periodista, talentosa, pero solo por eso. Eres el jabón. Eres el jabón que estábamos. Eres el jabón. Bueno, pero vamos a decir que el corazón de él es muy amplio. Y cabemos las dos. Y cabemos las dos. No me importa. Yo como en mi casa y bebo en el río. Yo no tengo miedo a nadie. Yo creo que más que imprevisto ha sido el desafío, Johnny. Cuando todo el mundo se guardó en medio de la pandemia, tú estabas allí en Xtreme, presentando y siendo la voz de todos, de muchos. Cuando comenzó la pandemia, que todo el mundo comenzó a recogerse, comenzaron algunos programas a transmitir vía virtual. Nosotros decidimos hacerlo con distanciamiento, pero cumplir con ese rol. Y yo creo que la empresa se creció en ese momento porque mientras había desinformación y la gente tenía que ir a las redes sociales a buscar cosas manoseadas, nosotros teníamos todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y nos hemos mantenido en la pandemia y después de la pandemia, y si Dios quiere, más para allá. Y hay otra bomba por ahí en el sur. Pero es mañana que la voy a traer con relación al coronavirus. Hay otra bomba. Posiblemente en el noticiario de hoy ustedes puedan ver, comiencen a ver algo de eso. Pero yo tengo que destacar algo. Hay periodistas que me dicen a mí de muchos años y de más experiencia que yo, que ellos no saben cómo yo he soportado en el Canal 5. Y yo les he dicho que en el Canal 5 yo tengo la libertad que no la voy a tener en ningún lado de este país. En ningún lado yo puedo decir, por más bulla que tú oigas, escuche, que yo me puedo expresar como yo me expreso en esta empresa. Conmigo aquí no se mete nadie. Si comedíase para ahí y está hablando, tiene que hacer silencio. Sí, porque estamos muy estudiando. Porque esto hay que hacerlo con la solemnidad que lleve. El trabajo que él hace es un trabajo correcto, totalmente imparcial, y que sobre todas las cosas ayuda a la sociedad. En Santo Domingo tiene una fama muy bien ganada. Como profesional de la comunicación, un tipo honesto, un tipo transparente, un tipo valiente. La gente me respeta, claro, yo respeto y sé hasta dónde puedo llegar. Yo soy incapaz de hacer un análisis de una mentira. No, en una verdad tú me vas a buscar hasta el fondo. Nunca inventó, nunca levantó un teléfono para inventarse algo. Ahora, dentro del mismo Canal 5 hay una gran historia. A mí me han dicho que están cancelados en varias oportunidades. Tres oportunidades. ¿Y qué pasó ahí? No sé todavía por qué. ¿Ah, sí? Acuérdate que en los medios de comunicación también hay una guerra de grupismo. Yo no perteneco a ningún grupo en el Canal 5. Yo soy de la empresa. Y he estado en la empresa en los momentos difíciles cuando muchos se mandaron. He sido leal a este hombre que me dio la oportunidad. ¿En momentos difíciles, Johnny? Eh, te digo. Las veces que he vuelto al canal, lo he hecho solamente por un... Cuando te cancelan de un sitio, hay mil conjeturas. Porque la gente no conoce la realidad. Y he vuelto para decirle a los enemigos internos y externos que volví porque no me votaron por nada que me pueda arrepentir. Eh, porque yo creo en la lealtad. Nosotros estamos llenos de un país, de un pueblo de ingratos. Muchos, por ejemplo, que salen de la empresa, comienzan a instalar una campaña contra el dueño, la familia. Yo creo que eso es injusto. Y puedo salir mañana y tú nunca vas a oír una palabra en contra de ustedes como compañeros, ni de la empresa, ni de los ejecutivos. Puedo estar incómodo. Me he incomodado con cosas, pero se las dejo a la vida. Se las dejo al tiempo. ¿Se han clavado puñales? Claro. Al tiempo. Probablemente ahora se me está valorando en función de lo que yo he hecho. Pero me siento satisfecho. ¿Recuerdas con mucho dolor esos momentos cuando se te señalaban por cosas injustas? Sí, sí. Pero siempre tuve la fe de que al final la verdad se impone. ¿Has vuelto a ver esas personas que quizás hablaron más de ti? Yo he saludado perfecto, no le he demostrado, ¿cómo se llama? Rencor ni resentimiento. Yo creo en el trabajo, creo en la lealtad, creo en la ética y la honestidad. Un ser humano noble y sencillo, que con todo el peso que tiene está en su mejor momento de su carrera para el momento épico, y aún así es Cholo. Es muy responsable, preciso y sobre todo muy directo. Yo creo que esos son valores que me enseñaron mis abuelos, mis padres, mis mentores. Y yo soy incapaz de ser parte de una campaña difamatoria contra nadie. Si he asumido temas que son muy fuertes para mucha gente, lo he asumido en función de que creo en este país. Que creo que podemos enderezar a este país. Que podemos enfrentar la corrupción. Que podemos enfrentar las cosas malas. ¿Tú crees, Johnny? Porque ha habido casos como el de Orlando, que perdió la vida por una situación injusta. ¿No te da miedo? No, no me da miedo. Yo recuerdo que cuando yo ingresé al periodismo, mamá no quería. Y Orlando era de las Matas y Farfán. Mi abuela era de las Matas. Mi abuelo era del cercado y yo nací en San Juan. Cuando mataron a Orlando, en 1975, 17 de marzo. Mamá, que era una mujer de convicciones desarrollistas, progresistas. Que llegó a esconder en mi casa. Se llegaron a esconder importantes dirigentes de izquierda de la época. Llegaron a dormir conmigo, yo muchachito. Mamá me dijo, nunca quisiera que un hijo mío ni fuera policía ni fuera periodista. Y yo recuerdo que cuando mamá se dio cuenta que ya yo era reportero, que reportaba en las emisoras. Y tuve la ventaja, en gran parte, que mamá ya había venido a vivir para la capital. Y yo me quedé trabajando en San Juan. Y a mamá le llegaban los rumrums. Pero mamá siempre estaba preocupada. Por eso yo le decía, no, todas las profesiones tienen sus riesgos. Y aquí quizá no se ha valorado el papel de periodistas importantes que han abonado con su sangre y con su riego. Y que mucho ha muerto en la miseria porque se han resistido al poder y al dinero. Pero yo me siento satisfecho, te lo digo. Mira, el periodismo para mí es mi madre, mi padre y mi religión. Yo amo el periodismo. Se dice que aquí jugaban entonces los indígenas. ¿Y qué había? ¿Ellos vivían en dónde? Ellos vivían en todo este alrededor. Y aquí, por ejemplo, a mano derecha, aquí donde están esos árboles, había un caminito donde ellos iban al río. Un río, un arroyuelo donde ellos se bañaban, donde pescaban. Y entonces tenían esta parte aquí de especie de esparcimiento. Al caer la tarde, ellos se juntaban aquí y aquí bailaban, aquí jugaban pelota. Y las reinas bailaban para las reinas, que se sentaba. Este es una especie de trono, donde ella se sentaba por ser las reinas. Dicen que fue la mujer más linda que hubo para la época, la reina Nacaona. Y además, tú sabes que fue ahorcada. Yo digo que fue el primer feminicidio que hubo en la isla, en el Nuevo Mundo. El primer feminicidio fue el ahorcamiento de la reina Nacaona. Un símbolo de la mujer dominicana y un símbolo del reinado. Y yo creo que las nuevas generaciones en las que estamos y las que vienen deben preocuparse por rescatar esto. A uno le apena que un presidente como Danilo Medina, y siempre digo esto, uno de los lastres que yo le voy a cargar toda la vida fue que, siendo un presidente sanjuanero por dos años, no tuvo la capacidad ni el interés de rescatar una plaza como esta. Si hay uno que sabe de cultura y de historia dominicana, se debe Danilo. Y lo penoso es que no hizo nada, absolutamente nada, por rescatar un símbolo. Incluso historiadores han dicho que donde estamos, donde tú estás parada, está el mismo centro de la isla de Santo Domingo. Para que mucha gente tenga idea, San Juan es la provincia más grande en territorio. Esa es la provincia más grande en territorio. Y además, si tú ves, la única provincia del sur que se parece al Cibá, un valle extenso, mira cómo están las montañas, y aquí hay de todo. De manera que esa parte nos ha faltado. Yo creo que debemos empujar un proyecto por el rescate de esta plaza ceremonial. Johnny, esta piedra nos contabas hace un rato para rescatar el testimonio. Sí. Esta piedra tiene un misterio. Sí. Nos contabas que ha sido robada. Sí, se la han robado dos, tres veces y han tenido que devolverla. ¿Por qué? No se sabe. Lo que se la han robado, incluso historiadores dicen que a principios de siglo trataron de llevársela, y por arte de magia alguien tuvo que traerla. ¿Y la colocan en el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Y habrá pasado? En el mismo lugar. ¿Y qué escuchaban de la piedra? Se escucha que la piedra se la han llevado y ha vuelto. Ajá. Que hay tórica ahí. Sí. Y nosotros queríamos conocer la piedra y ya vinimos de la capital. A conocerla. A conocerla. ¿Y qué se dice? ¿Por qué la devuelven? No, ella viene sola, dicen. Ellos se la llevan, pero ella viene sola. ¿Regresa sola? Sí. Por cierto, Yoni, que este corral de los indios hizo que te llevaran a juicio. Sí. Me sometieron a la justicia una compañía. Yo había denunciado en el gobierno de Balaguer, de que en uno de los gobiernos de Balaguer, de los últimos gobiernos de Balaguer, de que el Estado había contratado a una compañía para rescatar el corral de los indios, plaza ceremonial. Y publicé una nota en el periódico, que está por ahí, diciendo que dinero sin obra. Y entonces se sintieron ofendidos, la compañía, y un senador que había allá, que era el que estaba detrás de esa contrata, me llevó a los tribunales y me sometió aquí, en la capital, no en San Juan. Y entonces me demandó a mí, al periódico El Siglo, que yo trabajaba, y al director, por cinco millones de pesos. Vinimos como a once audiencias, y ríete, la magistrada era Miriam Germán Brito. La actora de procuradora. Entonces yo, para cuidarme en salud, vine aquí a la oficina de presupuesto y busqué una certificación. ¿Ustedes le entregaron a ese contratista? Sí, me dieron una certificación, que luego yo llevé a los tribunales. Hubieron muchos momentos, como suele pasar a alguien que tiene esta profesión, momentos de amenaza, momentos de persecución, momentos en donde te sientes vulnerable. Esa audiencia, en el juicio de fondo, se extendió en la noche. Se fue la luz, y la parte acusadora pedía que el juicio se suspendiera, la audiencia. Y la magistrada dijo que no. Mandó a comprar velas y fósforo, y terminamos la audiencia. Y 15 días después, emitió el fallo, donde no liberaba. O sea, no declaraba inocente de lo que habíamos dicho. Tanto el periódico, como el director Alejandro Paniagua, que era el director, y yo. ¿En algún momento has recibido amenazas? Sí. A mí muchas veces me pidieron que lo sacara del programa. Yo recuerdo que una persona me dijo, de la única manera que yo voy a meter preso, es que él declare que tiene problemas psiquiátricos. Hasta ahí, se llegó un momento determinado, con el propósito de sacar a Johnny, de los medios de comunicación. Me han llevado a los tribunales varias veces. Muchos colegas se han mandado, me han dicho, mira, este se metió en un lío. Y he ganado, porque ha ganado la verdad. Supo construir un proyecto periodístico serio, íntegro. ¿Te han sometido tres veces a la justicia? Sí, las tres veces me han liberado. Te han liberado. Pero también, ese estilo, te ha llevado a enfrentarse a algunos presidentes de la república. Entiendo que hubo un careo con Balaguer. No. 1992, eran los Juegos Nacionales de San Juan. Y entonces, yo trabajaba en Radio 1000, era corresponsal de Radio 1000. Debo por ahí tener algunas grabaciones. Y yo fui al acto de inauguración. Me llamaron de aquí. Mira, tú eres el que va a preguntar en la rueda de prensa del doctor Balaguer. Y me dieron la pregunta. Entonces, yo le formule la pregunta. Doctor, esto y esto. Usted ordenó que hicieran esto y emitió un cheque por esto. Era que había que construir una piscina olímpica en el complejo deportivo. Y no se construyó. Y un play de softball y no se construyó. Y entonces, el doctor Balaguer no lo sabía. Entonces, el ministro, el secretario de Esporte era Wessing Chávez. Entonces, él lo llamó. Y Wessing Chávez comenzó a discutir conmigo. Él decía una cosa. Y yo le decía al doctor Balaguer que eso era mentira. Mucha gente entendía que estoy hablando de un gobierno fuerte. Y el pueblo, la mitad del pueblo, cogió para mi casa. Después que esa rueda de prensa terminó. Y ahí duró hasta las 10 de la noche. De aquí no, tú no te mueves de aquí. Nosotros conocemos a esta gente. Pero se terminó la casa del club de los mojados. Y ves que ahí está. Y el ingeniero que tenía, el play era de las matas de Farfán. Fue diputado. Y devolvió el dinero. Cinco millones y pico que tenía. Y entonces, así resolvimos ese problema. Valoramos y destacamos su gran labor desde los medios de comunicación a favor de las mejores causas. A favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Yo nunca he actuado en lo personal. Incluso gente que quizá el ejercicio mío lo perjudicó 10, 15 años después. Hoy son mis mejores amigos. Porque yo no guardo rencor. Y ellos han entendido que lo que yo estaba haciendo era una labor periodística profesional. No de ningún índole. Porque Johnny defiende sus verdades con garras. Y yo también lo soy. Sin embargo, hay una amistad de tantos años que es capaz de neutralizar las pasiones. Por eso yo siempre le digo a los periodistas, no hay que tener miedo a decir lo que tú digas. El miedo debe ser para ti que tú no puedas probar lo que tú estás diciendo. Yo diría que observen bien su trayectoria y busquen una sola parte de su historia en la que la dignidad no sea lo que lo mueva a él. Lo que lo mueva sea lo que lo impulse. Y ya ahora mismo con la ley de acceso a la información hay mil mecanismos que los periodistas tenemos. Lo que pasa es que aquí se hace un periodismo online en algunos sitios. Es más fácil tirarle piropos a alguien. La prensa tiene que ser crítica y con los gobiernos más. ¿No es actualmente la prensa crítica en la República Dominicana? Es crítica, es crítica. Lo que pasa es que la prensa ha sido invadida por gente que no tiene ningún compromiso, ni ninguna preparación periodística. Y ahora se han denominado comunicadores, analistas, opinadores. Pero no, esa no es la prensa. Esos son gente que han venido a asaltar este ejercicio. Johnny, hay un tema importante que no habíamos tratado hasta este momento. ¿Sufriste un ACV? Sí. ¿Hace cuántos años, Johnny? Hace como 13 años. Para nosotros fue muy difícil. Realmente un escenario como ese es totalmente complicado. ¿Cómo fue eso? Yo tenía un horario muy fuerte. Me levantaba a las 5 de la mañana, como ahora, como siempre. Salía a las 9 de la mañana, entraba a prensa, salía a las 3. Y me quedaba en el canal y entraba a las 5 al emisor de la tarde y salía a las 7 de la noche. ¡Wow! Eso era diario. Pero trabajaba también el sábado para el programa que se hace los domingos. Y ese exceso de trabajo me creó una situación bastante complicada. Y además de eso, salía a las calles. En esas dos horas también salía a hacer reportajes. Y tenía un cúmulo de trabajo. Estaba muy agitado. Y entonces... Ahí no dormía prácticamente nada. No dormía, no descansaba. Más que dormir, descansar. Y una madrugada, como a las 12 y me... Como a la 1 de la madrugada, sentí la cama dando vueltas. Y cuando me estaba sintiendo mal, le dije a la señora, a la esposa, que me estaba sintiendo mal. Que me llevaran al médico rápido. Y una vecina, profesora universitaria, vecina nuestra, tomó su vehículo y nos llevó al hospital. Me ingresaron y ahí duré alrededor de 10 días interno. Tuve un deslizamiento. O sea, el ACV, sobre todo aquí le llaman una parálisis facial. Se me movió todo. Yo no podía caminar. Y eso fue una situación difícil. Pero cuando llegué al lugar que me ingresaron, el doctor me dijo, estate tranquilo, no te preocupes por nada, que tú vas a volver. Los momentos difíciles, pues lo logramos superar en comunión, porque todos nos llevamos bien. Y bueno, uno teniendo el apoyo del otro, ahí las situaciones se sobrellevan. La unión ha sido la fuerza en los momentos malos o incómodos. Duré en eso algunos 10 o 12 días. Me dieron la de alta y me sometieron a un proceso de terapia física. Y entonces, de fisiatría. Y ahí recuperé la movilidad, recuperé el habla. ¿En algún momento pensaste que te ibas en eso? No, no pensé que iba a morir. Sí pensé que me iba a afectar la voz. Esa era mi preocupación. ¿Dejaste de hablar en algún momento? Sí, sí. Hablaba que no se entendía. Y eso, yo que me gradué de locutor en el 1992 y he vivido de la voz siempre. Imagínate lo que eso significaba. Ya mis hijos estaban pequeños, no tienen la edad que tienen hoy. Ni la madurez sí. Y esta empresa, y el presidente de esta empresa, el señor Gómez Díaz, todos sus amigos, entre los cuales estaba yo, apoyamos a Yoni. Y ahí está Yoni, viviendo el mejor momento de su carrera. Conseguí mucha solidaridad de la empresa, me apoyó. Los compañeros me apoyaron, me visitaron. Y me recuperé, me recuperé bien. Y yo creo que Dios también intervino en esto. Yo creo que la fe, es como se dice, mueve montañas. ¿Cómo vivió tu familia ese momento? De mucha preocupación. Llegan momentos realmente en donde tú piensas que todo termina. Porque cuando tú ves a tu padre en aquella condición, una condición que tal vez el que lo ve hoy, no se imagina cómo él estaba en aquel momento. Cuando ya comencé a caminar, el doctor me dijo, muévete a tu vida social. Y me daban terapia tres veces a la semana. Lunes, martes y viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cambió este ACV tu vida de alguna manera? Sí, claro. Me hizo pensar que no somos nada. Y que el cuerpo humano es eso. En un momento todo está bien, en un momento está mal y en un momento está peor. Yo le doy gracias a Dios que después de eso he tomado algunas medidas. Siempre tengo controlada mi presión arterial y me siento bien. Con la ayuda de Dios definitivamente, por su gracia, hemos llegado hasta aquí y seguimos de fin. ¿Piensas que vas a estar ejerciendo el periodismo hasta los últimos días de tu vida? Hasta que me muera. ¿No te vas a jubilar? No, no, no. Yo creo que, yo sueño con el periodismo. Yo sueño con lo que hago. Yo amo lo que hago. Johnny Vázquez es uno de los periodistas más talentosos, más creativos, más entusiasta y más trabajador de la República Dominicana. Y lo hago con el sentido, me puedo equivocar. Yo no creo en un hombre perfecto, perfecto Jesús, que te iba a decir eso. Yo soy un hombre muy temeroso de Jesús. Toda cosa que voy a hacer, independientemente de lo que me rodea, pienso que arriba hay uno que me está viendo. Y que es el verdadero juez, que al que no se puede engañar. Entonces yo, como tengo esa convicción desde niño, yo tengo, y tengo que agradecer a tanta gente en esta carrera. Gente que me están viendo, que quizá no lo mencione porque puedo obviar el nombre de alguien, no quiero que se me molesten. Pero todos esos amigos, profesores, vecinos y gente que me acuñó, que me dio la mano amiga en los momentos difíciles, más difíciles que ahora. Yo a esa gente la llevo en el alma. Y ellos lo saben, que le tengo un respeto y que tengo un agradecimiento eterno. No hay duda de que la provincia de San Juan tiene en el periodista Johnny Vázquez al más importante embajador de estas tierras. Se equivocó usted, sacerdote. No sea tan irresponsable de hacer una denuncia de que de soborno, el que me conoce a mí sabe cómo yo vivo. Y cómo me he mantenido en estas tres décadas. ¿Qué le respondes a la gente que critica tu trabajo? Lo veo como un simple ejercicio democrático. Yo no soy de los comunicadores o periodistas que escriben o dicen algo y van a pelear o a responder en términos hirientes. Yo lo veo como un ejercicio democrático. Que lo que yo digo, llega al pueblo y el pueblo lo va a diseminar y lo va a discernir. Y tiene una opinión que no necesariamente tiene que ser la mía. A veces se me molesta de verdad y se me va del estudio, pero siempre nos reconciliamos, siempre nos reencontramos, siempre conversamos. Además que soy su chofer y compañero de carretera. Los amigos míos, más amigos míos, son los que tienen una posición contraria a mis ideas. Un abrazo y muchas bendiciones para ti. No te me piques menso. Por cierto, Johnny, había olvidado preguntarte. ¿Es verdad que tu corazón es izquierdoso? Yo creo que he sido un hombre de avanzada. Ajá. ¿Qué significa eso para ti? De avanzada que yo siempre he sido un crítico de las injusticias. Y siempre me considero una persona que he estado al lado del pueblo. Yo creo que el pueblo necesita voces. Que es una persona que le ha enseñado a la juventud a que el periodismo se puede hacer de manera honesta y sobre todo sin fortuna. Sin fortuna más que los valores morales y los principios. No he sido un tipo radicalmente, como dicen algunos. Yo soy de esto, no. Yo he tenido mucha cercanía con gente de izquierda a lo que aprecio y de lo que he aprendido. Pero yo creo que la sociedad tiene que renovarse. Y yo creo que los procesos políticos que está viviendo América Latina necesitan de líderes políticos diferentes a Daniel Ortega. Que ha sorprendido al mundo y a la gente que luchó por libertades y que se fue incluso a una revolución. Que tú vengas a tener la situación que le ha creado Daniel Ortega a Nicaragua. Realmente eso es lo que pasa en Venezuela. A mí me preocupa. De ti no, porque a ti siempre ha sido un caos en materia política. Pero ver estos países de América Latina, ¿dónde están con tanta riqueza, con tanta historia? Venezuela, Bolívar, lo que fue Bolívar, lo que ha sido Bolívar para nuestra historia de nuestra América. Lo que ha sido Nicaragua con Sandino y esa familia. Que tú vengas a plantear un régimen de póstico que impida las libertades. Yo creo que eso es inaceptable. Muchos temas de la actualidad, Johnny, en relación con la corrupción. Está Adán Cáceres preso, está el caso Antipulpo, el caso Coral. ¿Había pasado algo a lo largo de tu trayectoria periodística parecido a esto? Yo creo que lo que estamos viendo es diferente. Solo que al final la gente espera que no haya impunidad. En ese y en otros casos. Pero además, estos casos de corrupción que se están ventilando deben servir de ejemplo y de mensaje a los actuales funcionarios del gobierno. Por eso el caso de la lotería, la gente lo ha estado esperando. Y nosotros insistimos en que se lleve hasta las últimas consecuencias. ¿Confían en que va a ser así? Tiene que ser así, porque si no es así se va a derrumbar la lucha anticorrupción y se va a politizar. Se va a entender que solamente se persigue a gente del pasado gobierno. ¿A qué hay que perseguir gente desde el 60 para acá si hay que hacerlo? De Leónel Fernández, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina y de Luis Abinader, si ocurre. Eso es lo que la población espera. Porque el pueblo está harto de tanta impunidad y de tanto tápame. Yo creo que ya llegó el momento. Porque cuando tú ves la República Dominicana no ha sido un pueblo pobre. Eso es falso. Con lo que se han robado los políticos de este país. Se paga la deuda externa de este país. Entonces la gente ve eso, que la lucha anticorrupción tiene la esperanza de que esta vez esta gente va a pagar si se le comprueba en los tribunales. Claro, tiene que recorrer al debido proceso. ¿Espasión en Yoni Vásquez? ¿El periodismo, la música o el teatro? Las tres cosas, pero el periodismo en primer lugar y la música. Yo soy un hombre que amo la música. De Yoni Vásquez como músico frustrado. Porque Yoni Vásquez, Yoni Vásquez era un gran admirador de Jhonny Guerra. Era un gran admirador de Yoni Ventura. Y tengo un concepto de la música. No porque estudié música, aunque no terminé. Pero yo, mi primera lección de música fue lectura musical y piano. Pero lo que me gusta son los, son los, la percusión. La percusión, la timbal, conga, bongó. Y tengo todos esos instrumentos. ¿Los tocas? Los tocas, los toco a veces. Me apasiona la salsa. Yo soy un hombre, porque me crié en un sector donde ensayaban músicos, de los cuales todavía tienen 30, 40 años de collando en orquestas importantes. Y yo me levanto y me acuesto oyendo música. Sobre todo la música movible. Me fascina la música porque... La salsa la escuchas y la bailas. Sí. El merengue dice, quítate. Son mis dos músicas tradicionales. En el caso del merengue, no creo que en el mundo haya una música tan alegre y tan, tan, tan importante y que invite a bailar como el merengue. La salsa ahora tiene dos denominaciones. Está la salsa de rumberos y está la salsa romántica. Yo soy un hombre que amo y conozco todos los salseros. Y qué bueno que de extremos me ha permitido conocer en vida al Gran Combo, conocer en vida al Grupo Nichi, que para mí eso en la Universidad. A Oscar de León, que es mi salsero preferido. Y que guardo grandes recuerdos en mi adolescencia cuando Oscar venía aquí, que iba a mi pueblo a tocar. La verdad es que... Y soy un amante. Soy un amante permanente de la música. Por cierto que entiendo que una de tus hijas... Tienes cinco hijos. Que una de tus hijas canta. Es música. Toca guitarra. Y entiendo que no fue ni una escuela. Que aprendió en forma empírica. Sí. Cuando la hija mía, Nicole, que dentro de los cinco, por ser hembra, yo siempre le he tenido mucha consideración. Y como ese amor diferente, no es que los cuatro no los quieran, los otros cuatro, entre ellos hay unos gemelos, sino que ella fue una bendición de Dios para nuestra familia. Nos ha formado en valores, reconoce nuestros méritos y siempre nos motiva a estudiar y trabajar duro. Y después de esos cuatro, esas cuatro crías, ya no teníamos esperanza de que íbamos a tener una hembra. Pero cuando estaba en el hospital, en el parto de los gemelos, que son los últimos varones, 1991, la doctora le preguntó que la iban a preparar. Y entonces otra doctora le dijo, ¿Y cuántos hijos tú tienes? Cuatro. ¿Y cómo son varones? No, no te prepares. Pero tiene cuatro, le dijo la doctora. Y le dijo, oye, no te prepares, que te voy a dar la técnica para que tenga la hembra. Y le dio la tabla china. ¿Para que ella sacara la cuenta? O sea, con la tabla china se sabía si iba. ¿El sexo del bebé? Sí. Y entonces, no, hacer el amor con la tabla china. ¿Cómo es eso? Sí, con la tabla china. Entonces nace, mi esposa se embaraza, un embarazo con algunas dificultades, pero yo estaba chivo en el sentido de, caramba, va a venir, va a venir, eso quizás no se dé, va a venir varón, pero, y entonces habíamos prometido que si nacía hembra, la íbamos a llevar a la iglesia, Asamblea de Dios, que es una iglesia cristiana. Y, bueno, la esposa, yo llegué un día de la emisora, como a las doce, me esperó que terminara y me dijo que me tenía una noticia. Yo me había olvidado de eso, ya tenía como tres o cuatro meses de embarazo. Y entonces esperó que yo comiera, almorzara, y me dijo que tengo una noticia. Y me dijo, es hembra. Yo he sido un excelente padre, ya que ha levantado sus hijos inculcándole valores como son la honestidad, el respeto, la gratitud y la lealtad. La llegada de mi hermana Génesis fue algo explosivo realmente, ya que nosotros somos cinco hijos y de los cinco somos cuatro varones y la hembra Génesis vino al final después de tanto tiempo. Y para él fue de mucha bendición y para nosotros también. ¿Quién manda? ¿Tu esposa o tú? Manda mi esposa. ¿Ah, sí? ¿Es la que lleva los pantalones? Es la que lleva todo. Yo le he dado muchas responsabilidades, ella la ha tomado, a veces haces cosas y me lo consulta, pero eso es buena. Yo creo que que tengo una mujer buena que quizá el que es un poco desordenado soy yo. Más que orgullosa, soy una mujer muy afortunada por haberlo conocido y tenerlo a mi lado todos estos largos años de mi vida, 36 años y contando. Yo en mi casa soy dócil, yo soy una persona, claro, soy muy estricto porque me enseñaron valores y los hijos míos, gracias a Dios, ninguno me ha dado dolor de cabeza. Sí, así como en el programa, en la casa es recto y habla con firmeza. Y se lo agradezco gran parte a ella que ha sido más en la casa que yo y ha llevado la voz cantante en la batuta que yo. Bueno, como padre nos deja muchas enseñanzas, nos deja muchas cosas internas a nivel emocional, a nivel sentimental, como padre, como amigo, deja un legado en la familia, ciertamente es así y es algo que nos ha marcado a cada uno de nosotros. Señores, salud, Johnny, muchísimas gracias por hacer este periplo por puntos importantísimos de tu hermosa provincia. Nos quedó mucho por conocer, así que tenemos un compromiso para una próxima oportunidad. Yo quiero mostrarles este naranjal que está en el fondo, miren qué cosa tan bella. Y la cordillera central que está en el fondo. ¿Qué pueblitos hay por allí? Por allí está Constanza, La Vega y Santiago, toda esa parte del norte. Bueno, y que por supuesto a través de Conectados vamos a ir recorriendo poco a poco y escudriñando, no solamente las bellezas que tiene, sino las cosas que hay que resaltar de la cultura. Y que falta por descubrir. Así es. Bueno, Johnny, nosotros les pedimos gracias por conectar nuevamente a Salud y hasta la tambora.